Fíjense, yo llegué hoy en la madrugada, qué cosa no, hoy se cumplen 15 años de alo presidente y hoy llegué a 2 millones de seguidores en mi cuenta de Twitter que tiene un año abierta apenas récord, récord mundial, 2 millones de seguidores Saludo al señor Ember Segundo Medina Díaz de Maracaibo, lo veré mañana 53 años, compatriota, evangélico, residente en el municipio Maracaibo, parroquia Bolívar en Maracaibo que hacía despierto tan tarde, eso fue como a la 1 de la mañana y el hombre mira, se conectó y fue el usuario número 2 millones mañana lo voy a conocer en la gran marcha que tienen los trabajadores que va hasta Miraflores un saludo pues y le agradezco a todos los seguidores de este instrumento de comunicación donde decimos la verdad de Venezuela, donde mostramos la Venezuela de verdad como usted la vea, decimos la verdad de Venezuela mostrando la Venezuela de verdad con su...